Otra controversia política, sobre todo en una zona conflictiva como es la zona del Oriente Cercano o Medio Oriente como comúnmente se la conoce, que más allá del enfrentamiento entre palestinos y israelíes, entre Hezbollah y Hamas, y los hutíes, hay otro actor importante que en algunos sectores o algunos analistas han dicho que como lo que están tentando para que entre en combate, que se agrande la cantidad de actores bélicos en este lugar. Y este actor importante es Irán y su poderío y el poderío nuclear que en algunos aspectos tal vez se desconozca un poco y además el hecho de que las sanciones que se aplican o que se quieren seguir aplicando por el proyecto nuclear que tiene ha llevado a que las autoridades de Estados Unidos hayan amenazado con nuevas sanciones y nuevas acciones contra Irán en el Organismo Internacional de Energía Atómica, la que dirige el argentino Grossi. Si Teherán sigue, y lo que ha señalado Estados Unidos, bloqueando al organismo al negarse a dar las respuestas que ha reclamado sobre unas trazas de uranio halladas en una de sus instalaciones. La representante de Estados Unidos ante los organismos de Naciones Unidas en Viena, Laura Hultgate, ha afirmado que se ha llegado a un punto en el que la comunidad internacional en su conjunto debe considerar de nuevo cómo responder al continuo bloqueo de Irán. Tras cinco años de contar solo con una cooperación limitada y de última hora por parte de Irán, cinco años de fracasos de Irán a cumplir sus compromisos y de cuestiones no resueltas sobre la presencia de material nuclear en instalaciones no declaradas, no podemos permitir que el actual patrón de comportamiento continúe. La cuestión es si no habrán llegado un poco tarde.